Estoy deseando que este vídeo ya sea en el presente, que sea en tu ciudad, que sea en tu país, pero bueno, de momento vamos a ver cómo va a ser la reapertura de los negocios gastronómicos, sobre todo me voy a guiar por lo que está sucediendo en este momento, hoy mismo en China, que ya se levantó la famosa cuarentena y vamos a ver cómo se están reabriendo los restaurantes, para que tomes nota y a lo largo de todo el vídeo vas a ver tareas que tú tienes que ir haciendo para el día que, ese fantástico día que puedas abrir las puertas nuevamente a tu público, sepas exactamente cómo hacerlo. Bueno, como te digo, hoy mismo ya, después de 77 días de confinamiento en Hubei, sobre todo que fue el epicentro de todo esto, ya está la gente saliendo a la calle, ya se están pudiendo desplazar, saliendo de la ciudad, tomando trenes, las fronteras están abiertas, los negocios están abriendo, entonces esta es una gran, gran noticia, sobre todo para que veas que, aunque a veces el camino o el túnel parece largo, largo, hay un final y vamos a tratar de, salir reforzados y sobre todo con la ayuda de todos los vídeos, de la serie de vídeos que espero que hayas visto, que a partir de este hacia atrás hay cuatro más, te voy a dejar aquí el enlace aquí arriba, para que no te pierdas ninguno, porque la verdad que cada uno tiene una enseñanza, una lección, e incluso hay hasta ejercicios en cada uno, que te van a ayudar muchísimo a pasar esta cuarentena. Bueno, mira, te quiero decir, para que veas cómo a veces la gente piensa, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar los clientes? ¿Cómo van a ser cuando todo esto pase? ¿La gente va a salir? ¿No va a salir? Por supuesto, no se puede generalizar, cada persona tendrá sus propias circunstancias, si le tocó más de cerca el coronavirus o más de lejos, pues habrá distintas maneras de reaccionar ante esto, pero si vemos un caso práctico y una realidad, mira, esto fue hace un par de días en esta montaña que está en China, que es muy, muy popular, como ves, por la cuarentena no había absolutamente nadie, en el momento que se habilitó, que la gente ya podía ir, fíjate cómo está, esto es hace un par de días solamente, o sea, la gente está deseando salir, está deseando tomar el aire, quedar con sus amigos, por supuesto con las precauciones, como puedes ver aquí, con las mascarillas, pero la gente va a salir, o sea, eso no tengas ninguna duda, que la gente de mayor o menor manera va a seguir saliendo y esto creo que es una buena noticia de ver cómo la gente de un día para otro salieron las puertas de las casas y la gente salió a tomar aire y a hacer actividades, ¿no? Esto también es una calle de China, ayer mismo, ¿vale? Todas estas noticias son de abril, del 7 al 8 de abril y ya ves la gente con su protección, pero mucha gente en la calle con negocios abiertos, con hoteles abiertos, con restaurantes y ya ves, la gente va a salir y esto va a ser una realidad, entonces vamos a ver cómo hay que afrontarlo. Entonces, desde aquí la buena noticia es que ya hay luz y ahora vamos a tomar acción, ¿no? Cómo esto va a afectar a tu restaurante, cómo tú tienes que tomar las medidas correctas para hacerlo de una manera bien planificada, como es algo que a mí siempre me gusta comunicar y transmitirte, que no hay que improvisar de ninguna manera, o sea, nunca hubo que improvisar en el negocio y ahora, o sea, no se puede dar de ninguna manera. También me gustaría, aparte de lo que yo te diría, es que estén muy atentos a la Federación de Hostelería o de Hotelería de tu propia ciudad, de tu propio país, que seguro que les van a dar indicaciones, habrán manuales de procedimientos, está muy atento a las cámaras de comercio, o sea, todas las indicaciones oficiales, esto es súper importante, oficiales. De todas maneras, yo te he querido recopilar lo que están haciendo ahora mismo en China para que tengas una idea y para que ya te vayas haciendo, como te digo, la idea de todo lo que vas a tener que planificar, ¿no? Entonces, bueno, una de las medidas que se están tomando hoy por hoy en China, que me imagino que se van a extrapolar a todo el mundo, es que van a tener que tomar la temperatura tanto al personal como a los clientes, ¿no? O sea, va a ser una manera de ver que la gente está sana, está saludable, entonces no hay ningún problema de contagio. Que al final no olvidemos que esta pandemia lo que hay que hacer es que no se contagie más gente para volver a la normalidad, entonces eso es lo que se va a controlar. Entonces, aparte de la temperatura, va a haber una desinfección continua de superficie. Si antiguamente en los restaurantes se limpiaba antes de abrir y cuando se cerraba, digamos, y tal vez cuando se doblaba una mesa, obviamente se limpiaba la superficie de la mesa, ahora va a ser algo constante en las puertas, en los espacios comunes, va a haber una persona que va a tener que estar constantemente limpiando con, por supuesto, spray de estos higiénicos y oficiales, ¿no? No puede ser cualquier producto que, como te digo, lo más probable es que las cámaras de comercio o las federaciones te digan exactamente qué producto es. Se va a tener que utilizar sí o sí mascarillas y guantes para todo el personal. Los clientes lo más probable es que también vayan con mascarillas, eso también depende de cada gobierno. Por ejemplo, aquí en España se está diciendo que se va a recomendar el uso de mascarillas para todos los ciudadanos, pero para los trabajadores del mundo, hasta que esto no se acabe, lo más probable es que todos tengan que utilizar estas medidas de protección. Entonces, también, estoy tomando nota de las cosas que vas a tener que tener una vez que abras. El tema del pedido digital está como que hay dos vertientes, ¿no? Por un lado, es obviamente algo que es muy rápido, que agiliza mucho el servicio, pero por otro lado lo tocan muchas personas. Entonces, yo lo que he ido leyendo es que muchos restaurantes van a tener que quitar, tal vez incluso los kioscos digitales, aunque hoy por hoy en China se están utilizando. Entonces, aquí como que hay un poquito de debate, que por un lado agiliza, pero por otro lado, al ser tocado por muchas personas, como te digo, kioscos o tablets, puede ser que eso, no sé si va a ser por ley que se va a tener que quitar, o la gente va a tener mayor precaución, ¿vale? Por supuesto, se va a incentivar el uso del takeaway y menos servicio de mesa. De hecho, por ejemplo, establecimientos como Starbucks en China ya están directamente, no tienen salón para que la gente se siente y comparta ahí, sino que todo es takeaway o barras directamente para que la gente consuma su producto en una barrita, pero sobre todo esto es una transición, recuerda, o sea, esto no es de un día para otro, ni tampoco es definitivo. Entonces, en esta transición están incentivando más que la gente vaya a buscar su producto y se lo lleve o lo tome, pero no como estar tres horas sentados en un sofá, como es lo que se hacía antes, ¿no? Que llegaremos a eso, pero en esta transición no. La temperatura del personal como señal de seguridad, lo que estuve mirando y investigando en la BBC y en China Daily y en otros medios de comunicación, es que se va a tomar como una medida de seguridad, ¿no? O sea, para que la gente se sienta segura, valga la redundancia, para pedir productos, la temperatura va a ser esa como señal, ¿no? ¿Cómo sé que lo que tú me estás dando no me va a contaminar o me va a hacer mal? Entonces, en esta foto que es del packaging que está en el producto, que tiene un corazón además, como puedes ver, ahí pone la temperatura, aunque tú digas, ¿en serio pone la temperatura? Sí, pone la temperatura porque ayer vi el vídeo completo que estaba explicado en inglés y te decía que ahí está la temperatura incluso de dos personas. Está la temperatura de la persona que preparó el alimento y la persona que te está transportando el alimento. Entonces, fíjate cómo la temperatura es algo que va a ser fundamental tanto para clientes, para personal, para personal de reparto. Mira, las estaciones de apoyo van a desaparecer, por lo que estuve viendo. Por ejemplo, aquí te pongo el ejemplo de Starbucks, que ahí tienes pues eso, los palitos para revolver, los azucarillos, el cinnamon, azúcar, agua, bueno, todo lo que se suele poner aquí, ¿no? Servilletas y esto, el del otro, el de la derecha, es lo que está sucediendo hoy por hoy en China. Se quitó todo porque, claro, hay que dejar afuera del alcance de la gente para que no esté tomando las cosas, no las esté sujetando y las vuelva a poner porque recuerda que hay que evitar a toda costa el contagio. Entonces, también es bueno que tú, si tienes tal vez una cafetería o tienes un fast casual y tienes una estación para que la gente se autoabastezca de servilletas de ketchup, mostaza, etcétera, eso no va a poder estar a la vista y todo va a tener que ser, bueno, ahí tienes por ejemplo los servilleteros que sí, pero con un sistema muy higiénico y todo lo demás va a tener que ser bajo demanda, ¿vale? Entonces, también vete pensando si tienes una barra o un full service y tienes este tipo de estaciones, vas a tener que retirarlo y no va a poder quedar nada cara al público. Vale, eso también me pareció súper curioso, pero también me pareció lógico, ¿no? Dada las circunstancias y cómo se propaga el famoso virus, entonces el lavado de manos ahora va a pasar a ser una prioridad. Entonces, en algunos restaurantes ya está, esto ya está antes del COVID-19, aquí tienes por ejemplo las estaciones de lavado de manos y aquí tienes otro, obviamente no es ni bonito, ni glamuroso, ni estiloso, ni nada, entonces aquí cada restaurante va a tener que buscar la manera de adaptarse a esta situación porque no olvides que estos son medidas higiénicas que se van, tal vez hasta incluso ser obligatorias, ¿no? Puede ser que tal vez tengas que utilizar un dispensador, que son así como, que los he visto, que son como que están en la entrada, que no sé, como que espolvorean un producto y te pueden limpiar las manos o directamente van a ver si tu servicio es más casual o fast food, puedes poner algo así, no quedaría mal, y si tu restaurante es un poquito más upscale, podrían ser tal vez toallitas de estas higiénicas o estos dispensadores, ¿vale? Insisto, esto es para que tú ya te vayas adelantando, vayas tomando nota, vayas pensando, cada restaurante tiene su propia realidad, empieza ya a buscar proveedores, a buscar en internet cuáles son las opciones, ejemplos de interiorismo, para que esto quede integrado en tu restaurante y no quede mal, ¿no? De todas maneras, yo creo que, insisto, aunque tal vez no es algo hermoso, porque al final son cosas para darse las manos, pero sí que son muy útiles, ¿no? Entonces tienes que ir ya atando estos cabos y pensar que en tu restaurante algo va a haber que hacer. Bueno, hablábamos en el vídeo número uno, ¿ok? El vídeo número uno de esta secuencia de vídeos, de esta serie de vídeos del distanciamiento social, que te decía que tenía que ser, no hay aglomeraciones, la gente tiene que estar separada por lo menos dos metros, vale, pues esta es la realidad, ¿no? Si esto lo pasamos a un restaurante, como puedes ver en la mayoría de meses hay una, dos, tres personas como mucho, en mesas de cinco o seis, y si te fijas hay un asiento y luego hay uno que está como con una cruz, o bueno, con un cosito, una pegatina roja, que es ahí donde no se puede sentar otra persona porque no estarían respetando los dos metros. De hecho, en China se están tomando tan en serio los distanciamiento social que si no se cumple están haciendo multas, ¿ok? O sea, que es algo realmente serio. Recuerda que esto es una transición, que esto no es para siempre, o sea, tal vez tú estás diciendo, Dios mío, ahora cómo voy a hacer esto, mi negocio no va a ser rentable. Bueno, esto van a ser unos meses hasta que todo vuelva a la normalidad y bueno, al final de este vídeo te voy a mostrar una serie de tareas que tienes que pensar y tienes que planificar para que tu restaurante sea rentable y vaya todo ordenadito y planificado. Otro ejemplo real del distanciamiento social que está sucediendo ahora mismo es, bueno, este food court de un centro comercial. Vemos a personas felices, contentas, comiendo, pero están de a una, ¿no? Entonces, insisto que cada gobierno, cada comunidad autónoma va a poner el reglamento oficial, ¿ok? Esto es solamente un adelanto de lo que está pasando en China y cada país, dependiendo del nivel de contagio y cómo ha sido la pandemia, puede ser que reaccionen de diferente manera. Vale, esto lo encontré, bueno, muy asiático, ¿no? Pero a la vez también muy inteligente. Ellos tienen, son bastante clever para buscar soluciones y crearon unos escudos de cartón que son repartidos en aplicaciones de delivery. Entonces, son para que la gente, cuando esté comiendo con más personas, aquí están, por ejemplo, en una empresa que están todos los compañeros comiendo, entonces tienen estos escudos de cartón para comer ahí su ramen, sus sopas o lo que estén comiendo y que no salpiquen ni que nadie le salpique a ellos también, ¿no? Entonces, aquí tienes la manera que tienen de comer y ya que hablamos de restaurantes, que es un lugar, ¿no?, social, de experiencias, de conversar, pues bueno, de momento, al menos en este establecimiento y en esta aplicación, están prefiriendo la seguridad ante todo y esto recuerda que también te tienen que hacer reflexionar, pensar, cómo se están haciendo las cosas en tu restaurante, cómo las puedes adaptar y sobre todo sacar ideas, ¿no?, de lo que está sucediendo hoy en China. Aquí tenemos otro ejemplo de distanciamiento social. Si tú, por ejemplo, tienes un menú board y tienes una barra, se podría decir, de pedido, pues vas a tener que cumplir este distanciamiento social, ya sea lo mejor es indicarle a las personas, ¿no?, porque por mucho que se recomiende o tú le digas, mira, por favor, tomen distanciamiento unos de otros, hay gente que no sabe calcular, otras personas que no son tan responsables, otro que es muy responsable y se aleja a tres metros, entonces al final para que eso sea ordenadito y tenga una coherencia y el servicio no se vea perjudicado y también siga las normas de seguridad, ¿no?, es que tú tendrás que poner en el suelo, indicar dónde tiene que ir la persona esperando para que esto sea, como te digo, funcional operativamente. Vale, otra de las cosas que va a cambiar es todo lo que sea el contact list, o sea, todo lo que sea el touch list payment system, ya sea con cartas, o cartas, perdón, con tarjetas, estaba pensando en inglés, con tarjetas de estas que tú las pones simplemente y no tienes que tocar nada, con pago con teléfono, esto también temas, yo lo he ido comentando y otras personas también, que vamos hacia el pago digital, al pago sin efectivo, ¿vale?, entonces esto si era antes una realidad, ahora ya ni te digo, entonces también tienes que ver el tema del TPV, hablar con el banco, buscar aplicaciones y buscar alguna manera que la forma de pago sea lo más segura posible y que no haya contacto de monedas ni de billetes, porque ahí también puede haber contagio, entonces ese es otro de los temas que tienes que tener en cuenta en el momento de la reapertura. Mira, este restaurante que se llama El Pollo Loco, que está en Estados Unidos, que es una franquicia, antiguamente su delivery o take away lo hacían con bolsas normales y corrientes, aunque ya había precaución de guantes, pero hoy por hoy están utilizando envases o bolsas herméticamente selladas, o sea, la seguridad y la higiene es un tema súper, súper importante para que tu negocio siga siendo rentable, entonces de tu packaging, del que tú tienes ahora, tienes que ir transitando hacia algo más hermético, más higiénico y donde no haya ninguna opción que nadie vaya a tocar ese alimento, que no vaya a tener contacto, el Zero Contact, que se llama el famoso Zero Contact, entonces aquí ya tienes el ejemplo de cómo se ha ido transitando y esto, por ejemplo, no es China, esto es Estados Unidos hoy, hoy mismo se está utilizando porque también no solamente hay que esperar lo que pasa en la reapertura, hay negocios que están abiertos todavía, que no van a cerrar, entonces tienes que ir adaptándote para transmitir la famosa confianza y transparencia a tu cliente. Por último, otra de las medidas que se están tomando son las alternativas al saludo de mano, que te puede parecer gracioso, pero es una realidad que no se puede tener mucho contacto con otra persona, primero por tu propia seguridad, porque no sabes si otras personas te puede contagiar y viceversa, porque no olvides que el famoso COVID-19 es asintomático en muchas personas y puede ser que tú lo lleves y estés contagiando a 30 o 40 personas y eso sería un desastre, ¿verdad? Entonces aquí, de China, saqué estas cuatro maneras de saludar, diferentes, que incluso lo puedes compartir en redes sociales, puedes hacer tus propios dibujos o con tu propio estilo en comunicación, con tu equipo, puedes hacer algo simpático, un video en Instagram Stories y de todas maneras como información, pues tienes el famoso saludo de hola, 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 ¿qué tal? de Tai Wei o la reverencia, luego el saludo del codo o el saludo del pie, bueno, esto también puede ser un poquito de humor, pero es una realidad que tu equipo va a tener que seguir estas normas higiénicas, ¿ok? Entonces, las acciones que tú tienes que hacer, que ahora te he dado como una batería de situaciones, ideas y cosas que están pasando hoy por hoy en Estados Unidos y en China, sobre todo, que están reabriendo los restaurantes, que es una excelente noticia, entonces tú para saber qué hay que hacer para ordenarte el trabajo, que sé que ahora mismo estás abrumado y abrumada con tantas cosas y situaciones y pago y despido y qué hago y ahora tengo que reabrir y hay tantas medidas nuevas, entonces mi ayuda para ti es esta slide y la siguiente, tienes primero que nada pensar todo lo que tienes que hacer y todas las medidas que tienes que tomar desde antes de entrar, o sea, si yo por ejemplo soy un cliente y voy a entrar a tu negocio, yo estoy en la puerta, ¿vale? ¿qué va a pasar ahí? ¿cómo va a ser el sistema? ¿va a haber algo para que yo me limpie? ¿va a haber una persona que me va a recibir? ¿cómo va a ser ese sistema? Luego, en la propia entrada, ¿no? o sea, antes de entrar, estoy dentro del restaurante, luego cuando esté sentada en la mesa o me acerqué al counter o al menú board, ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el protocolo? Luego, en el momento de ofrecimiento de segunda bebida o de recomendación, sugerencias, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo va a ser el pago? que te digo desde ya que tienes que pensar en el contactless de todas maneras, ¿cómo va a ser la despedida? ¿dónde se va a realizar? Y luego, por supuesto, el delivery y el to go, ¿no? el take away, to go, todo esto, tienes que pensar cómo va a ser el packaging, cómo va a ser el procedimiento, cómo van a ser comunicadas las medidas higiénicas que vas a tomar, etcétera. Entonces, tienes que crear protocolos de actuación en cada uno de estos momentos o momentos del servicio y tienes que crearlo. De todas maneras, no pienses que en cada uno de estos puntos son 20 páginas, igual es una frase. Antes de entrar, va a haber una persona que va a indicar los pasos a seguir. No sé, y así, una frase por cada etapa del servicio y eso lo tienes que hacer en un protocolo y, por supuesto, hacer llegar al equipo. Vale, para hacer ya un resumen y que tú tengas realmente la lista de acciones para la reapertura son, primero, crear protocolos sanitarios e higiénicos. O sea, eso tienes que hacerlo sí o sí, aunque yo sé que te puede dar pereza, no te apetece hacerlo para nada, pero bueno, mira, esta situación ha llegado y hay que ponerse las pilas, sobre todo si queremos que el restaurante siga estando como antes, lleno de clientes, felices y con un negocio rentable para ti, ¿verdad? Entonces vamos a tener que de esta misma serie de cinco vídeos que he creado tienes un montón de ideas, así que no te pierdas ni uno, tienes que verlos todos, de ahí mismo puedes sacar los protocolos, puedes sacar los pasos a seguir. Luego tienes que presupuestar, por supuesto, algo que antes no tenías, que son termómetros desinfectantes oficiales para COVID-19, incluso pensar si tienes que tener una persona solo para todo esto, para limpiar, para estar pendiente que todo se cumpla, para estar entregando a los clientes tal vez las toallitas estas higiénicas para que se limpien las manos, o sea, vas a tener que hacer un presupuesto que tal vez no tenías en mente, no, seguro que no tenías en mente, pero que vas a tener que hacer ahora, estos termómetros para medir la temperatura de clientes, de empleados, de los chicos que reparten delivery, etc. Luego vas a tener que hacer un nuevo diseño de mesas, un layout, si tú restaurante, depende del concepto que tú tengas, pero si tienes la típica mesa que son de a dos y luego prácticamente, yo que sé, medio metro de distancia y tienes otra de dos y luego otra de dos, pues eso ya no va a poder ser, entonces vas a tener que cambiar el layout de mesas, ya sea poniendo, como vimos en China, una pegatina que no es muy glamurosa, pero es efectiva para la situación, o tal vez puedes poner un cartelito que indique que ahí no se puede sentar, o directamente quitar mesas, espaciarlas para que la gente no se sienta tan agobiada y que quede bonito, y sería el layout, el diseño de tu mapa, digamos, de mesas. Por supuesto, vas a tener que limitar aforo, como sabes, depende del país, insisto, no todos los países son iguales, se va a permitir 10 personas, 50 personas, y por todo lo que he leído, no he visto nunca más de 50 personas por local, un restaurante con 50 personas puede ser rentable totalmente, pero siempre teniendo horarios de reservas, que es otro de los puntos que tengo ahora, pero bueno, piensa ya cuánta gente tú tienes en la sala, cuánta gente puede comer a la vez en tu sala, piensa desde ya cómo vas a ir haciendo esos encajes de mesas, de limitar aforo y pensando que van a ser máximo 50 personas, ahora si tu restaurante es para 50 personas, pues no lo puedes tener lleno a la vez, vas a tener que ser 25 personas, entonces esto tienes que ya también empezar a sacar cálculos, costes, y viendo cómo va a ser esto el día de la apertura, tienes que rediseñar tu carta, o sea ya lo dije en otros vídeos de esta serie, muchos restaurantes tienen cartas de 100 platos, de 120, de 150 y es algo que me llama mucho la atención que cuando hago conferencias, hago talleres y converso de tú a tú con los empresarios y yo estoy orgulloso, dice Erika yo tengo una gran variedad de platos, tengo 150 platos y están felices, yo los miro como diciendo es que es al revés, tenemos que tener menos cantidad de productos porque es más manejable, es más fácil de controlar, es más fácil de presupuestar, no hay merma, por supuesto los robos se van a bajar porque mientras más caos tengas y más productos tengas, más difícil es controlarlo, ¿verdad? Entonces, ya no solo por costes, por gestión, por mermas, el desperdicio, ¿no? hay que rediseñar la carta, sino que por esta nueva situación, ni vas a tener tantos clientes, ni vas a tener tanto personal, entonces tu carta va a tener que sí o sí hacer una carta por esta circunstancia, no para siempre, ok, pero va a ser una carta transitoria, ok, pero cuando todo vuelva a la normalidad, de verdad que me gustaría, de verdad que veas la importancia de tener una carta más reducida y que ofrezcas tus platos más rentables, lo que te hace más diferente, más especial, los que son más sabrosos, los que la gente va especialmente a comer y seguro que hay platos que los tienes por si acaso, por si tal vez, por si algún día, es que tal vez una señora me lo pidió, es que esta familia cuando viene una vez al año le gusta, no, mira, eso lamentablemente no puede ser, tienes que tener una carta muy, muy eficiente, muy rentable y hoy una de las tareas que vas a tener que hacer para la reapertura es rediseñar tu oferta gastronómica, ver qué platos van fuera y cuáles se quedan, ok, y también esto es algo que te animo a hacer, no solo por COVID-19, sino para el futuro, es tener turnos de reservas, los restaurantes más rentables que conozco son los que tienen turnos, o sea, tú por ejemplo, aquí en España generalmente se hacen a las 10 y yo que he trabajado 10 años dentro de restaurante siempre decíamos bajo un autobús porque a las 10 es como boom, entran 100 personas, entonces eso no puede ser, tú tienes que tener reservas, por ejemplo, en España sería a las 9, a las 10 y media e incluso si vas a hacer más turnos a las 11 y media o 8 y media, bueno, tienes que ir viendo cuáles serían esos turnos pero tú también tienes que ser aquí estratega, tenemos que pensar que si antiguamente teníamos un aforo de 100 personas en un turno único eso ya no va a poder ser, entonces va a tener que poner un turno de 50 personas y otro turno de 50 personas y que no te dé vergüenza, no te dé pena, no te dé apuro de decir no, es que el cliente se va a enfadar, oye mira, esta es una situación nueva para todos, como te digo, restaurantes ya lo hacían antes y no hay ningún problema, o sea, por ejemplo, el restaurante Flax & Kale de Barcelona tiene todo el día bloques de reserva y está reservado prácticamente todo el día y ahí son turnos, o sea, tú tienes que levantarte a la hora, hora y media, luego el grupo Saona aquí de Valencia también tiene turnos de comida y yo jamás me he enfadado porque eso sucede, o sea, si yo voy, estoy con mis amigos, estoy con mi familia, estoy comiendo, estoy a gusto, una hora y media y si queremos seguir la charla y la alegría, pues nos vamos a otro local o seguimos en otro, sí, en otro establecimiento, en otro local y ahora si tu restaurante es un ticket medio alto, porque yo siempre estoy pensando tal vez de 25 hacia abajo, pero si imaginas tú y me dices, Elika, es que mi ticket medio es de 50 euros por persona y yo no puedo a la gente directamente decirle que se vaya, bueno, entonces ahí tienes que sacar tus cuentas, ver si tal vez es el momento de formar a tu personal para que venda más, o sea, que si ese ticket medio era de 50, ahora va a tener que ser de 60 o de 70 y ofrecer otro tipo de vinos, ofrecer entradas, postres, ahí ya todas las estrategias de ventas tienen que entrar de una vez por todas en tu negocio, ¿ok? Entonces, acuérdate, listas de acciones para reapertura, crear protocolos, presupuestar termómetros, diseñar layout, valorar, limitar aforos, reinseñar tu carta, y crear turnos de reservas, pero esto no termina aquí, ahora viene, hay que escalonar la incorporación de los equipos de trabajo, te lo he dicho en vídeos anteriores, el día que vuelvas a abrir, no vas a abrir con toda la plantilla, puede ser que abras con el 30 o 40% de tu plantilla, vete pensando quiénes van a ser esas personas, cómo los vas a formar, cuáles van a ser sus tareas, qué le vas a decir al otro, a la otra parte del equipo, ¿vale? Tienes que ir ya pensando en toda esta parte y planificarla. Por supuesto que tienes que comunicar al cliente las nuevas medidas, todos, todos, todos estamos viendo noticias, estamos viendo redes sociales, estamos siguiendo a personas que tienen opinión sobre el COVID-19, y seguramente estaremos informados de qué hay que hacer porque obviamente la salud es lo primero y todos queremos estar sanos, entonces a mí el gobierno me dice que tengo que utilizar como persona, no como dueña de restaurante, una mascarilla o evitar aglomeraciones o no hacer X cosas, lo voy a hacer, pero no falta el despistado o no falta la persona que no le gusta seguir normas y que quiere ir por libre y te hace una reserva de 30 personas y no le importa nada y entonces sí que tienes que comunicar al cliente las nuevas medidas y bueno, esperemos, yo pienso sinceramente que el 99% de la población es sensata y tiene la cabeza bien puesta y lo va a entender, pero bueno, si tienes algún cliente que no va a faltar, no va a faltar el que no, 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 yo quiero entrar aquí con mucha gente y no cumplir absolutamente nada de lo que me estás contando, pues lamentablemente si antes esos clientes eran bastante complicados, pues hoy por hoy bajo mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, no lo vamos a aceptar porque no podemos tener más conflictos con todo lo que tenemos encima como para encima lidiar con este tipo de clientes, ¿verdad? Pero eso hay que comunicarlo, la gente nos adivina, entonces en página web hay que comunicarlo, en redes sociales y el propio personal tiene que estar súper formado, súper preparado y cada persona que trabaje cara al público tienen que ser verdaderos expertos en protocolo, en atención al cliente y esa es tu tarea como dueño, como gerente, formarlos. Incluso los puedes invitar a que vean esta serie de vídeos para que vean cuál es el camino a seguir y por qué se está tomando todas estas medidas, porque a veces al personal base se le dice lo último, se le dice oye, tienes que limpiar o tiene, vale, pero por qué no le explicamos el proceso, por qué no le explicamos qué ha pasado, por qué no le explicamos por qué hay que hacer todas estas cosas, la gente, hay que explicarle las cosas tanto a los clientes también como a los equipos de trabajo. Por supuesto, como viste, hay que adaptar las zonas self-service, todo lo que está expuesto, también incluso en los buffets, tal vez a bandejas grandes de buffets que se toman pinzas, que la gente va con amigos o con familia y conversan encima de la comida, eso no va a poder ser. Lo más probable es que si son, por ejemplo, ketchup y si son cosas cerradas va a tener que quitarlo, pero si es producto como un salad bar o otro tipo de experiencias de buffet va a tener que tener una persona que lo sirva, ¿ok? Yo sé que ahí el presupuesto se va a tener que una vez más mover, pero es la única manera de sostener ese tipo de zonas self-service o directamente va a tener que quitarla, vas a tener tú que valorar. Por supuesto, tienes que recopilar todas las medidas de prevención. Como te digo, ahora mismo están en las noticias, están en las cámaras, están en las federaciones de hostelería, está el experto, está la experta, está el amigo, está el grupo de WhatsApp, bueno, pues tú tienes que tener ese criterio suficiente para ir a fuentes oficiales a hacerte un listado y esto no es interminable, o sea, de hecho, te puedes guiar por esta ayuda que yo te estoy haciendo a esta lista de acciones y te vas creando todos los protocolos, todas las medidas de prevención porque tú eres el primero y la primera que tiene que tenerlo súper, súper claro. Tú no le vas a poder exigir jamás a un empleado, a un trabajador que cumpla algo que ni tú sabes cómo hay que hacer, ¿ok? O sea, tú, como te digo, tienes que ser el primer experto en esta situación y luego transmitirla a tus equipos. Y por último, tienes que formar al personal, son las nuevas medidas que seguramente irán cambiando y ahí tienes que ser el líder, ¿no? El líder que siempre se necesita en estos momentos transmitir calma, transmitir confianza y con la formación a la gente al final le vas a dar confianza porque incluso antes del coronavirus mucha gente trabajaba mal porque esto yo lo vi en muchas asesorías cuando me metí a ver los equipos, el gerente o el dueño o la dueña mesiérica es que esta gente no sabe trabajar, no recomiendan, no venden, pero cuando entramos a mirar y nadie les había jamás dicho ni siquiera cómo tenía que ser la metodología de atención al cliente. Entonces, como la gente no es adivina, tú tienes que formarla y mientras más formación tengan, más confianza van a tener, más motivados van a estar y van a seguir un plan de acción que es lo que se necesita siempre en la restauración, no solo ahora, pero sobre todo para COVID-19 tenemos que seguir algo oficial y muy, muy bien hecho. De corazón espero que esta serie de videos te estén ayudando, te estén dando alguna guía, alguna luz, alguna idea, alguna estrategia para aplicar en tu negocio y me encantaría de verdad que me dejaras un comentario y me dijeras qué tipo de ayuda necesitas, qué tipo de ideas te gustaría tener, qué otras estrategias quieres conocer y mi compromiso es ayudarte en esta pandemia, darte muchas ideas, muchas estrategias, seguiré creando videos para COVID-19 así que suscríbete al canal, dale like, apóyame porque quiero saber si te ha gustado este contenido para yo también estar motivada y seguir creando este tipo de recursos para que los tengas para hoy y si algún día esto vuelve a ocurrir tengas un sitio seguro donde tengas la información al día, así que te mando un abrazo gigante, mucho mucho ánimo, vamos a salir adelante, espero de corazón haberte ayudado, un abrazo muy fuerte, adiós.